buenas tardes a 11 de julio 2024 campiña sur de badajoz olivar variedad pico limón de secado un 8 por 8 más o menos mira estos olivos pues estaban hace unos años con una formación con las cruces muy bajas porque se recolectaban para verdeo pero debido al clima que no caen los 400 litros pasaba mucha sed y le recomendé reducirlo y un podado de aquí experto lo empezó a reducir este año el año pasado tenía media corta pero tenían que aquí no había nada y mira cómo está en este año están a todo esto variedad pico limón que aparte de la poda este terreno muy calizo y aunque se le echa este arco se pitaba falta de hierro siempre y hace dos años que ahora este año si quiere el dueño repite se le recomienda que echara sulfato de hierro capa rosa es que todavía pita y el dueño como un flamenco se dejó otra vez para ver si lo engañaba si eso se afecta pues me lo ha dicho y me lo ha enseñado vamos a verlo esto tiene hierro mira como tanto así una de calor y son este ese ya que hay que mirar que no es por la fila porque éste tiene hierro que está misma fila y está también está chozado de aceitunas y está con el tronco pintado este ya está sin pintar y no tiene aceitunas ni para que separen los pájaros este está sin pintar este está sin pintar y no tiene aceitunas ni para que separen los pájaros y éste está sin pintar y no tiene aceitunas ni para que separen los pájaros ahora este está pintado este está pintado a ver colorado y mirad como está la aceituna y el color que tiene y llorón de aceituna este está pintado ha chozado aquí está pintado bueno pues este es mi trabajo que la gente gane dinero un saludo